Después de un sueño largo, se ha vuelto ya realidad tener acá dentro de nuestro pueblo una marimba perteneciente a la Sonora Quetzal, dignamente con esta marimba, pues ellos ensayaban sus notas y ahora pertenece a todo el pueblo de Pazón las clases son gratis, la cuota que cobramos únicamente como les decíamos, es únicamente para sostener el proyecto pues este proyecto es un proyecto para todo el pueblo no tenemos alguna institución lucrativa encargada de vigila sino que es como un regalo para todos ustedes por tal motivo nos sentimos agradecidos y nos sentimos también muy complacidos de tener a los representantes de la municipalidad bienvenidos ustedes y gracias por estar presentes a las representativas de la belleza pasionera también muchas gracias por su tiempo por estar presentes en esta actividad, en esta mañana y a la gente también que se encuentra ahí a los alrededores los invitamos a acercarse acá pues esto lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes por tanto espero que esto sea de su agrado y bueno no nos queda más y restarles de decirle que esto sea también de gusto de todos ustedes muchas gracias entonces y bienvenidos